Hola señores de Caquetá Noticias, mucha atención que el rector de la Universidad de la Amazonía, Fabio Buritica, dio a conocer que inicia las clases presenciales, más de 8.000 estudiantes en este alma mater aquí en la capital del departamento del Caquetá. La Universidad de la Amazonía, como bien saben, cuando se genera el tema de la pandemia, pues desarrolla una estrategia que es la virtualidad para hacer frente a la situación y posteriormente o actualmente hemos venido ya trabajando en la presencialidad, o sea en el retorno de nuestros jóvenes al campus centro e igualmente a las diferentes sedes de nuestra institución. Aproximadamente más de 8.000 estudiantes en modalidad presencial pregrado. Nosotros tenemos unos protocolos aprobados internamente por el Comité COVID y los cuales han venido siendo socializados con la comunidad en general. Igualmente estamos desarrollando en las actividades presenciales ciertos talleres de información sobre el autocuidado que debe tener cada uno o responsable con la salud de los demás. Recordemos que hay una directriz del Ministerio de Educación Nacional donde invita a todas las instituciones de educación media e igualmente a las instituciones de educación superior a regresar o a retomar la presencialidad para aquellos programas que así los han aprobado y que tienen su registro calificado. Recordemos que la Universidad de la Amazonia viene con su calendario atrasado. Nosotros iniciamos 2021-2 a partir del 1 de noviembre y este semestre será terminado en el 2022, ahorita en abril. ¿Qué estamos proyectando? Que aquellos estudiantes que no han tenido la oportunidad de visitar o de conocer la parte física de nuestra institución, entonces tenemos un equipo que los espera y los va guiando y les va induciendo, mostrándoles todos los espacios y los beneficios que tienen en cada uno de estos escenarios de la institución. Hasta que no haya una directriz diferente nosotros seguiremos con la presencialidad y es para nosotros gratificante informar que prácticamente en un altísimo porcentaje los estudiantes el día de hoy han regresado a sus aulas, igualmente los docentes han hecho presencia. La directriz es no exigir el carnet de vacunación, nosotros tenemos un puesto de vacunación con Sinergia que está en este momento haciendo presencia en la universidad y estamos desarrollando la estrategia para que aquellos jóvenes que no sean vacunados y igualmente nuestros docentes y público general que quiera asistir a vacunarse en nuestra institución, las puertas están abiertas. Como lo han dicho las directrices de este centro de educación superior aquí en la capital del departamento de Caquetá inician las clases presenciales precisamente con las medidas de bioseguridad para evitar el contagio de la pandemia del COVID-19 y si algunas personas quieren pues también se pueden ir a hacer vacunar aquí a la universidad de la Amazonía. Soy Martín informando con la cámara de Andrés Aldaña para Caquetá Noticias. Noticias destacadas.